Continuamos en esta noche, nos acompaña Eduardo Enríquez, jefe de redacción de la prensa, Javier Reyes, director de trinchera de la noticia. Estamos ya a pocas semanas del cierre de este año 2013 y como es costumbre, los medios de comunicación hacen un esfuerzo por realizar un balance de las noticias, los personajes, los hechos que han tenido más repercusión este año. Un año que está cerrando con la impronta de las reformas constitucionales aprobadas por la aplanadora del partido de gobierno. Esto viene en combo con el código militar que ya se da por un hecho que será aprobado el próximo año. El país se giró mucho en torno a la concesión del canal interoceánico en junio de este año. Hay otras noticias, sin embargo, en el ámbito de la economía, el desempeño económico, la relación que esto tiene o no tiene con los indicadores sociales, protestas sociales que han ocurrido a lo largo del año. Eduardo, en tu opinión, ¿cuáles son los hechos más destacados, las cosas en las cuales se ha concentrado la atención de la opinión pública y la atención de la prensa? Bueno, sin duda el tema del canal interoceánico sigue ocupando una posición bastante importante en la agenda, en el análisis. Algunos a favor, otros en contra, otros criticando, pero me parece que ese es uno de los temas más fuertes que ha habido y que de dar un resultado podría tener un impacto bastante fuerte en la sociedad. No creo yo que sea la panacea como la han dibujado, pero obviamente sí va a tener un impacto mayor a cualquier otra cosa que hemos visto. ¿Cuánto conocemos sobre el canal? Cuando nos autoexaminamos los medios de comunicación, la prensa trinchera, confidencial, los canales de televisión, ¿cuánto hemos logrado brindarle respuestas a las preguntas que tiene la opinión pública sobre esto? Bueno, desgraciadamente porque el mismo gobierno mantiene mucha información muy guardada, muy secreta, hay muy poco de lo que se pueda decir. Sabemos que hay dos rutas que son las más factibles, pero en cuanto a la posibilidad de que se ejecuten los trabajos en esas dos rutas, todavía estamos en cero porque se decía, dijo el señor Wang Yin que para ahora en diciembre iba a anunciar cuántos inversionistas tenía y cuánta plata y seguimos esperando. Entonces no se sabe mucho, lo que más podemos decir es que podemos adivinar entre líneas de lo que hemos leído que este señor Wang Yin ya no es el llanero solitario que nos pintaban, sino que ya creo yo para muchísimos observadores es un agente del gobierno chino probablemente buscando más inversionistas en esta aventura. Y que Nicaragua prácticamente está, aunque no lo admite abiertamente, trabajando con el gobierno chino en este proyecto. Y aquí viene una pregunta que está todavía sin respuesta. ¿Cuál es la lectura geopolítica de este proyecto? ¿Qué piensa Estados Unidos? El vicepresidente Joe Biden estuvo recientemente en Panamá respaldando el proceso de ampliación de Panamá, pero ni el gobierno de Estados Unidos ha dicho nada claro, ni tampoco, vamos a ver, los grupos que han sido contratados por Wang Yin como la empresa McLarty, como los cabilderos, es decir, están gastando un montón de dinero pero no se sabe realmente cómo encaja esto dentro de la visión que tiene la diplomacia de Estados Unidos y de otros países con este proyecto. Bueno, yo no estoy muy claro si Wang Yin es un pistolero de algún grupo chino, de algún banco chino, del gobierno chino. Yo no, todavía el anzuelo que hemos visto que se ha tirado con las misiones que fueron a China, no termina de convencerme esa otra tesis, aunque es una alta posibilidad. Sobre todo ahora que este apareció prometiendo una mega inversión en Ucrania, una cosa así, ¿verdad? Y justamente... Un gran país que está en crisis y que Rusia le está tirando la mano para apoyarla. Aún así, pues por lo menos lo que leí en confidencial, pues alguien está trabajando, por lo menos en la fase de perfectibilidad o estudio. Ahora, en cuanto a Estados Unidos, creo que ha seguido su misma política, en relación al canal, claro, la misma política que ha inaugurado el presidente Obama en los últimos años. Dicen que ellos no son enemigos de China, que bienvenida China, en América Latina se van a invertir, que son un factor de cambio y que ellos no compiten. Sin embargo, claramente, el gobierno de Estados Unidos está apostando por el canal de Panamá. Las inversiones que han hecho en los puertos del Golfo y en la costa este de los Estados Unidos son considerables. Este fin de semana leía también cómo Colombia se está preparando en cuatro puertos del Caribe para ponerse a tono con lo que van a ser los buques Panamá, etcétera, etcétera. Mientras no vemos un esfuerzo transnacional alrededor o internacional alrededor del canal por Nicaragua, porque claramente Panamá sí cuenta con el respaldo de una potencia y una comunidad internacional que esté interesada en que amplíe su canal. En este caso, los únicos que han incentivado una polémica han sido Colombia, diciendo que el fallo de la Haya, que es otra de las noticias del año, las secuelas más bien, y que tras el fallo de la Haya, pues hay una gran conspiración China-Rusia para fortalecer a Nicaragua alrededor de este proyecto. Hasta ahí lo que hemos sabido realmente del canal, del cual ni siquiera sabemos la letra menuda o si hay algo más detrás. Pero en el balance de Wenjing, como decía Eduardo, hace una promesa, dice, y se lo dijo al South China Morning Post, le dijo, en diciembre voy a anunciar quiénes son los inversionistas, es una palabra, en diciembre vino diciembre del sector privado, voy a anunciar la ruta, ahora dicen que lo va a dar en enero. Y es cierto que andan algunos ingenieros chinos, nosotros los fotografiamos en Brito, trabajando, poniendo unos mojones, también están en Punta Gorda, pero bueno, esas son operaciones exploratorias nada más. Sí, yo creo que las fechas que ellos ponen son bastante difíciles de cumplir, ellos hablaban de diciembre con los inversionistas, hablan de iniciar a finales del año que viene los trabajos y terminarlo en cinco años, eso pues se ve bastante iluso y le resta credibilidad al proyecto. Sin embargo, la única manera que esto tendría oportunidad de ser real es si estuviera una potencia como China detrás. Los norteamericanos están, creo yo, tomando una actitud de ver, de esperar y ver qué es lo que pasa, probablemente no vean tampoco ningún, como ustedes han mencionado, ninguna carne detrás de esto por el momento. Y hay dos visiones por lo que he logrado yo identificar ahí. Hay una visión que dice, bueno, esta es una oportunidad de aumentar el comercio. A nosotros nos interesa que el comercio con el lejano oriente sea más ágil y que en ambas vías. Eso es por un lado. Por el otro lado está la visión de siempre, la visión de la doctrina Monroe, que no quisieran, me imagino algunos, tener, porque alguien va a tener que cuidar ese canal y no va a ser el ejército de Nicaragua. Y me imagino que si se llegara a realizar ese canal, aquí tendrán que haber bases militares de alguien, que es lo más probable que sea en China. Lo cual no es algo cómodo para la gente que tiene esa visión de la doctrina Monroe en Estados Unidos. Pero no se han pronunciado realmente. Están como esperando a ver qué pasa. Las reformas constitucionales, Javier, logró el resultado de que estas obtuvieran legitimidad política. El gobierno, con su aprobación, este fin de semana, por primera vez apareció alguien del gobierno argumentando, digamos, políticamente a favor de las reformas. Lo hizo René Núñez y esta mañana también en el Canal 12 Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pareciera que el gobierno considera que ya cerró ese capítulo. Está cerrado con los reclamos que ha planteado el COSEP, con los de la conferencia episcopal, que siguen ahí en columna. Es decir, la conferencia episcopal dijo no debería haber reformas para nada. Mira, no hay duda que el objetivo estratégico del presidente Ortega está en medio de ese paquete, que fue vestido de alguna manera con ribetes bonitos, como lo del fallo de la Haya, como la incorporación de reformas a la Corte Suprema. Es decir, llevaba algunas cosas de necesaria discusión y debate nacional. Pero claramente el presidente Ortega quería deshacer las reformas del año 95 precisamente porque forman parte de una polémica histórica con su archirrival, podemos llamar, ¿no? El MRS que lo hizo en 1995 y posteriormente las reformas del 2005. Si vos te fijás, para nada se refirió René Núñez a las reformas del año 2000. O sea que el objetivo real del presidente Ortega era quitar todos los candados que se habían puesto en el año 1995 para lo que era la reelección presidencial, para lo que era el piso o techo de una elección y para algunas cosas que realmente nos hacen retroceder a la constitución del 87, justamente con la que perdió el presidente Ortega el poder en el año 1990. Porque así va a quedar, más o menos así va a quedar. Las fuerzas políticas fueron noticia en este año 2013. Pregunto porque hace poco en este programa varios diputados de la bancada opositora argumentaban que este ha sido un año en medio de la fortaleza, la iniciativa que ha exhibido el gobierno, decían ellos que la oposición se ha mantenido compacta, rechazando el canal, rechazando las reformas y que ahora era el momento para tratar de establecer conexiones con la población, con las luchas sociales. Pero ellos estaban tratando de hacer un balance, yo diría, bastante positivo en relación a su actuación. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que si la oposición se ve como una bancada de 24 diputados en la Asamblea Nacional, pues ahí se ha mantenido bastante coherente. Sin embargo, eso no es ni por mucho lo que necesitan hacer. Ellos necesitan crear una propuesta para la población y salir a trabajar cercanos a la población, al territorio, que la gente los conozca, que ellos escuchen lo que la gente necesita y preparar propuestas frente a eso. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo el caso de La Roya. Si La Roya hubiera golpeado en tiempos de Arnoldo Alemán o en tiempos de Enrique Bolaños, ahorita tendríamos un tranque permanente en las Tunas que se convirtió digamos como el lugar simbólico, así como fueron los tomateros. Pero de toda esa gente que en el norte está desempleada o recibiendo muy poco dinero todo ese ejército de cortadores. ¿Por qué? Porque es una efervescencia que existe ahí y que el Frente Sandinista siempre ha sabido aprovechar. Los liberales desgraciadamente nunca han sabido identificar los problemas que en realidad mueven a la población y tratar de hacerles propuestas reales para solucionarlos. O los identifican en la oposición, pero no tienen tampoco incidencia. Porque los del MRS insisten en que ellos están promoviendo cosas, pero tampoco ves que eso tenga un resultado en la movilización social. Este año aquí hubo una movilización importante de jubilados y de jóvenes. Eso no estuvo directamente vinculado a ningún partido político. Y también hubo protestas de los exmilitares en contra del gobierno y ciertos brotes de reclamos al problema de M-Peso. Eso no tiene nada que ver con los liderazgos políticos. No, efectivamente la dinámica, digamos así, la dinámica de la reacción ante problemas concretos la ha producido el movimiento social, la sociedad civil, de alguna manera los liderazgos espontáneos, la gente que se agrupa alrededor de sus propios problemas. Y eso es una lección también para la clase, para los partidos políticos más bien. No hay duda de que este ha sido un año también de retroceso para los partidos políticos porque muestran de nuevo que no ponen la agenda, no tienen una agenda, giran alrededor de una agenda que por lo general es la que pone el gobierno. Pero aún así, desde elementos propios de reivindicación, hasta propuestas nuevas, propuestas diferentes, aún en el campo organizativo, en el campo interno de las fuerzas políticas que más se identifican ideológicamente, no se produjo absolutamente nada. Al contrario, vimos surgir rasgos de propuestas ideológicas de parte de la iglesia, que me parece todavía más novedoso, ¿verdad? Y lo hemos podido ver en dos o tres documentos en los cuales dicen aquí el rumbo de este país va hacia el partido único, hacia la construcción de un liderazgo dictatorial y eso no es lo que quiere el país. Eso es una propuesta. Pero los partidos no han logrado dibujarla. Es decir, que en una sola carta, como lo han hecho los obispos, le dibujen al país una propuesta de un modelo que puede ser atractivo, puede ser seguida por miles de personas, hay una gran diferencia. Aunque los obispos insisten en que a ellos no les toca dar soluciones, ni soluciones técnicas, pero en efecto sus planteamientos este año han tenido una gran resonancia. ¿Cómo lo aprecias vos, Eduardo? No, bueno, la verdad es que quienes están pensando y quienes están tratando de darle forma o de dibujar, como bien dice Javier, la problemática han sido los obispos. Desgraciadamente la parte de la oposición, a la cual yo solo considero oposición al PLI en este momento como partido político, dentro de los partidos políticos, pues no hace eso. Incluso cuando te decía no se acerca a los, o sí se acerca a los movimientos sociales, pero ya cuando la situación está ahí, yo creo que ese no es el trabajo de los políticos. El trabajo de los políticos es estar cerca todo el tiempo de la situación y de los movimientos sociales y una vez ahí empezar a trabajar cuando se presenten los problemas. Pero si ya llegan cuando el problema está ahí, entonces lo que la gente dice, este viene a robar cámaras, porque es lo que dicen popularmente.